lo que va a instalarse por parte del régimen no es otra cosa que un parapeto igual o peor que lo que montaron en la asamblea nacional constituyente aquel 30 de julio del año 2017 por lo tanto ya sabemos que esa es una cosa totalmente irrita lo que nos conviene ahora hablar es de la revisión de cuentas porque si algo le ha hecho daño venezuela en la conducta tanto de chávez como maduro de no rendir cuenta de administrar los recursos del país como el que administra el dinero que se mete en su propio bolsillo por eso tenemos que marcar una diferencia y yo le pido a juan guaidó en nombre de la transparencia que reclamamos todos los venezolanos para hacer de verdad en los hechos en la práctica el ejercicio del desempeño de cargos públicos distintos a esta esta narcotiranía que se rinda cuenta porque hay muchas informaciones que se cruzan que si eeuu le dio al gobierno interino 1200 millones de dólares que hubo aporte de la unión europea que hubo recursos de distintos gobiernos de instituciones internacionales que protegen los derechos humanos que se sepa que se hicieron con esos dineros cuál es la nómina qué recursos han manejado las embajadas designadas por juan guaidó eso lo pedimos en nombre de todos los venezolanos en aras de salvaguardar la confianza la integridad de un gobierno interino que ha venido actuando en nombre de todos los venezolanos arriba corazones